Bueno, pues la sesión de hoy la había estructurado en cuatro partes, pero especialmente yo os tengo que avisar que en esta sesión nosotros lo que vamos a hablar es de desarrollos inclusivos en los centros, de procesos, de cambio con orientaciones inclusivas, porque puede haber muchos cambios en los centros y muchas innovaciones, pero muchas de ellas no son inclusivas. Entonces, esto lo vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. Os voy a explicar especialmente un documento que ya aquí lo han mencionado algunas personas, que es el índex por inclusión. Entonces, bueno, yo antes de comenzar, sí, lo que quería decir es que aunque nosotros vayamos a hacer una exposición a lo largo de estas dos horas sobre los desarrollos inclusivos de los centros educativos, no solamente son los centros educativos los que tienen que emprender estos procesos de cambio, sino que hay tareas insoslayables de la Administración, del Ministerio, de los inspectores que también tienen que asumir. Porque como ya se ha dicho aquí, en muchas ocasiones son unas barreras para innovar y para realmente ejercer nuestro trabajo con responsabilidad. Entonces, bueno, pues esto lo vamos a defender en todos los foros posibles en los que nos inviten o a los que podamos realmente compartir. Es decir, la Administración no está haciendo suficiente en este ámbito. Y ahora bien, vamos a ver nosotros, los profesores, qué podemos hacer en los centros educativos. El camino a la inclusión, aunque aquí ya a lo largo de estos dos días se ha hablado ya mucho de inclusión. Aunque parece ser que todos tenéis una idea bastante común de lo que significa inclusión educativa, sí que me gustaría compartir con vosotros una definición bastante operativa y decir algunos previos que es necesario un poco que conozcamos. Uno, que los centros van cambiando. Se habla, no hay centros inclusivos y centros excluyentes. No puede haber esa categoría. Hay centros que, a Meláis que le gusta mucho decir que hay centros en movimiento. Centros realmente que van avanzando y que se están preguntando, haciendo preguntas, buscando procesos de indagación en sus prácticas, reflexionando. Pero no puede haber ya un centro en sí mismo. No es un estado. La inclusión no es un estado, es un proceso. La inclusión también no nos marca un camino unívoco y tiene, nosotros nos gusta decir metafóricamente, que es como una esfera poliédrica donde tiene muchas caras y hay muchas condiciones que se dan para realmente tener una escuela inclusiva. Uno puede ser la participación de los padres, otro puede ser un programa específico de apoyo con lengua de signos, pero en realidad son todos ellos los que configuran el cuerpo de la inclusión educativa. Entonces, vamos a intentar, visto un poco esto, que seáis compañeros de viaje, ¿no? El índex que vamos a ver después siempre se le pone el símil de una guía a una ciudad diferente, como cuando vamos de vacaciones. Gracias. Gracias. Entonces, en esta historia hay que tener claro que no es una cuestión de ser o no ser, mi centro es inclusivo, mi centro es excluyente, sino que en mi centro nos cuestionamos las cosas y nos vamos un poco en movimiento, estamos en movimiento. Por eso es muy común llamar a estos centros que están en movimiento. Vamos, como os había dicho antes, intentar delimitar una definición bastante operativa de educación inclusiva. Después, ¿qué herramientas hay en los centros? Porque el índex es una más, pero hay muchísimas guías y herramientas que pueden ayudar a los centros educativos en este ponerse en marcha. Algunas ya, Javier Tamarit compartió con nosotros ayer, como la guía REINE, ¿no? Del 2009, de Plena Inclusión, antes FEAPS, y otras más. Vamos un poco a hablar también sobre eso. Y después vamos a compartir la estructura y el sentido del índex, cómo se utiliza. Y después sí que me gustaría que revisáramos entre todos algunas prioridades que tendrían que ocurrir en nuestros centros, ¿no? Con unas fotocopias que me parece que ya habéis recogido. De todas formas, yo pensaba hacer una dinámica mucho más extensa. Bueno, vamos a ver, no me quiero agobiar ahora tampoco en pensar esto, ¿no? Porque, bueno, hemos empezado un poco tarde, ya he pensado, pues es tarde y tal. Entonces, bueno, pues vamos realmente a hacerlo con paz. Me gustaría que en cualquier momento me preguntarais, sobre todo cuando estemos en la parte del índex, porque mi objetivo es sencillamente que vosotros vayáis al centro y digáis, ah, pues tengo el índex, que además lo tenéis colgado en Moodle, todo en la última edición, y que comenceis un poco a, que os pueda servir, que puede ser una herramienta para comenzar procesos de indagación, ¿no?, con vuestros compañeros. Bueno, nosotros, al igual, tiene sentido, encima hoy que vamos a hablar del índex, tiene sentido explicar esta definición, que es una definición operativa. Operativa quiere decir que es muy específica. Para nosotros, al igual que Aisco, Buzzi, Dyson, la inclusión es un proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación de todo el alumnado, no solamente alumnado con discapacidad, en la vida escolar de los centros donde los niños son escolarizados. Con particular atención a aquellos alumnos que son vulnerables a la exclusión y al fracaso escolar o a la marginación, detectando y eliminando por ello las barreras que limitan dicho proceso. ¿Qué nos dice esta definición? Bueno, pues esta definición nos dice que para estar incluido el rendimiento y el progreso, lo que podemos llamar progreso académico, progreso personal, está muy bien, pero también para que un niño esté bien incluido, tiene que tener una esfera de participación, en cuántas actividades está participando. Otra de las claves que nos dice esta definición es que no solamente, aunque hay que prestar una especial atención a aquellos alumnos que son vulnerables a procesos de exclusión, como pueden ser los alumnos que muchas veces abren todos estos foros, como son alumnos inmigrantes, los alumnos menores extranjeros no acompañados, los alumnos con alguna discapacidad, pero no solamente esos. Hay muchas veces, por ejemplo, se ha identificado, cada vez hay más estudios, en cómo los alumnos vulnerables son los varones en el instituto. Es decir, cómo realmente el género masculino muchas veces tiene unos ciertos estereotipos que se están relacionando con las bajas expectativas del profesorado. Entonces, bueno, puede ser, simplemente, o puede ser muchísimas personas que son muy tímidas, que apenas muchísimos estudiantes que tenemos que no se dejan ver, no se dejan oír en las clases. Entonces, bueno, son como alumnos invisibles. En general, hay muchísimas veces que los profesores prestamos más atención a aquellos estudiantes que generan ciertas interrupciones en el aula, que generan una dinámica donde te precisan una atención mucho más continua y olvidamos, tenemos muchos alumnos invisibles que realmente siguen las normas, están callados, obedecen, pero que apenas tenemos esa consideración. Entonces, bueno, también esto es muy importante. La educación inclusiva es para todos y para todos. Y muchas veces los alumnos medios quedan más desatendidos que otros estudiantes. Entonces, también hay reflexiones después en el INDES, pero esto muchas veces se ha puesto en muchos foros de que la inclusión es para todos y no solamente para algunos grupos vulnerables que ya tenemos muy identificados. Pero también la inclusión es para la comunidad. La educación inclusiva no solamente es para los estudiantes, sino es abrir centros a la comunidad. Y esta comunidad también lo forman familias y profesores. Entonces, dentro de esta definición también hay un término que aquí ya, que no me voy a detener porque aquí creo que ya se ha expuesto en varias ocasiones y creo que vosotros tenéis una idea clara de lo que significa y es el término de barreras. Bueno, esto ya presencia, perdonad para ir un poco más en orden. La presencia, después voy a explicar de las barreras, ¿vale? Ahora sí quería dar algunos apuntes sobre esto de presencia, aprendizaje y participación, que lo he pasado muy rápido, pero sí que quiero que quede claro que estar una educación inclusiva no significa que los niños estén juntos todo el tiempo. Es decir, la localización es muy importante, muy importante, pero no por ello tienen que estar permanentemente un grupo de 25 desde las 9 hasta las 4. Es decir, es muy difícil hacer educación inclusiva en la distancia, es muy difícil hacer educación inclusiva en escuelas combinadas donde solamente se ven en los recreos del comedor y en el recreo. Y esto no es realmente, podríamos decir, una escuela inclusiva, pero tampoco significa que la educación inclusiva estén compartiendo un grupo de estudiantes, el mismo espacio y el mismo aula durante toda la jornada. La presencia... Vale. El aprendizaje, bueno, todos antes pensamos mucho mejor cuando seguíamos al menos en la comunidad las competencias y hacíamos el currículum por competencias. Creo que era un muy buen indicador para el logro, para medir y evaluar el logro de todos los estudiantes. A veces por los objetivos y ahora tanto de la LOMCE, a veces contenidos muy fijados, donde ya no se dan los contenidos interciclos, bueno, pues están dificultando, claro que sí. Pero en general, esto ya lo sabemos, el aprendizaje partiendo un poco de las características y necesidades de cada uno de los estudiantes. Y me quería detener un poco más en lo que es participación. Porque nosotros, después de más de 20 años de la integración educativa, en 1990, todos los estudios que hay sobre el proceso de integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales, aprendimos que lo que estaba fallando era en relación el ámbito de la participación. Los niños estaban juntos, compartían muchos espacios, aprendían. Hay muchos estudios que nos dicen que el logro de las escuelas integradas es mejor que el logro de los centros de educación especial, con las limitaciones de los estudios, claro que sí. Pero en general, esta dimensión de participación cada vez tiene más importancia y tiene que ver con lo que es aspectos emocionales, relacionales y con el bienestar. Y, por supuesto, aquí con cualquier ausencia de maltrato. Yo siempre me acuerdo que en mi instituto, cuando yo salía del aula en los recreos, que siempre me quedaba un poco más tarde, y pasaba por todo el pasillo hasta llegar a la cafetería o a la sala de profesores, veía a muchísimos estudiantes que estaban todavía en las aulas, intentando recoger o por los pasillos. Y yo siempre les decía, oh, chicos, venga, que se os va a terminar el recreo. Y así un día tras otro. No, hombre, otra vez aquí anda que eres lento. Y hasta que un día alguien se dirigió a mí y me dijo, es que es lo que queremos, que vengan ya las clases para no salir al recreo. Entonces, hay muchísimos estudiantes, que esto pasa en muchísimos centros, que no quieren el espacio libre del recreo. Chicos y chicas que no se sienten seguros en este espacio. Entonces, esto es un poco la definición de la educación inclusiva a nivel operativo. Tiene que haber una base de presencia. O sea, la presencia es muy importante. Y la gente que diga en un centro de educación específico que están haciendo inclusión, eso no puede ser desde, al menos desde la premisa y, ojo, desde la definición que nosotros utilizamos y que yo voy a compartir con vosotros hoy. Y eso no quiere decir que haya otras definiciones, otros enfoques, que vosotros estén más acordes con vuestra perspectiva. Pero para nosotros la presencia es importante, es decir, la localización, el mismo centro tiene que ser para todos los estudiantes. El aprendizaje también se pone un matiz, una importancia específica al logro y al evaluar los logros de los estudiantes más vulnerables y especialmente la participación, que sabemos que ha sido la flaqueza de muchos años del proceso de integración en nuestro país.